hola qué tal estoy aquí como cada 15 días para leerles mi más reciente columna para el tiempo el título es cuántas oportunidades merece la paz es una pregunta estamos en la era en la que para poder saber la verdad se sacrifica justicia y se premia a quienes han violado los derechos humanos esto hace parte de los famosos sapos que tenemos que tragarnos a cambio de vivir en paz o por lo menos de tener esa ilusión con sapos y todo esta es una era que ha marcado un gran avance pues antes de la corte penal internacional que entró en vigor en 2012 en cumplimiento del estatuto de roma promulgado en 1998 por naciones unidas las paces se hacían con perdón y olvido como en españa o con punto final como en argentina o sea no sólo no había justicia o eran muy pocos los sometidos a ella sino que no había manera legal de que las víctimas supieran la verdad ni de que los victimarios repararán por lo que hicieron pero esos avances en verdad y reparación resultan claramente insuficientes para el propósito superior que es vivir en paz pienso en esto porque se han juntado en pocos días algunos hechos que evidencian las deficiencias y o vulnerabilidades de los dos sistemas de justicia transicional que ha creado colombia desde que existe la corte penal internacional el regreso de mancuso quien quedará en libertad y el disgusto de los firmantes del acuerdo de paz con las farc hacia la jep el tribunal que los juzga a estos hechos se suma el de las puertas que les ha abierto el proceso de paz total a varios de los que firmaron dicho acuerdo de paz pero que se volvieron disidentes es decir tres realidades que muestran que para quienes firman la paz política no sólo hay o se pretenden segundas sino terceras oportunidades y hasta más no tengo duda de que sin esas oportunidades recogidas en las respectivas justicias transicionales de esos procesos no se habrían desmovilizado ni los paramilitares ni las farc pero es claro que a pesar de toda la sangre que ha dejado de correr gracias a los acuerdos con esos dos grupos armados al margen de la ley no tenemos ni paz ni ilusión de paz o por lo menos yo ya no la tengo y por eso es que me pregunto cuántas oportunidades merece la paz mi respuesta sigue siendo que todas las necesarias pero siempre y cuando la búsqueda de la paz política vaya acompañada con igual relevancia de la búsqueda de la paz social por eso si bien todos nuestros presidentes tienen la responsabilidad constitucional de buscar la paz y lo han hecho priorizando la paz política es decir la que involucra a grupos armados que desestabilizan al estado se quedan cortos en la búsqueda de la paz social y claro todos han desarrollado políticas para avanzar en justicia social impositivas subsidiarias de inversión focalizada o discriminación positiva que son indispensables para esa paz social pero que con nuestros recursos limitados y nuestra imperante corrupción se quedan cortas ante lo que implica pacificar la sociedad podremos lograr esa paz social a nuestro modo o será necesario un complemento a la corte penal internacional que eleve el mandato de esa paz social y nos ponga en una nueva era de justicia y de paz tendremos también que tragarnos sapos en nombre de esa paz social cuáles hasta qué punto ese tratado debería trascender su relacionamiento con los estados e involucrar a los individuos no sé si es por ahí la cosa pero percibo que el agotamiento y la incredulidad de la sociedad sobre el anhelo de paz le hacen mucho daño a la búsqueda misma de la paz y apostaría a que como pasa en las realidades de la vida cotidiana un hijo al que no se le vuelve a dar permiso porque incumplió varias veces el horario de llegada un empleado al que se lo despide porque no logró objetivos a pesar de tener varias oportunidades el promedio de la gente no respondería todas a la pregunta cuántas oportunidades merece la paz bueno pues muchas gracias como siempre por escucharme a las personas que llegaron hasta esta parte del vídeo me encantaría que me compartieran en mis redes sociales la respuesta a esta pregunta que estoy planteando cuántas oportunidades merece la paz y quiero ampliar un poquito sobre el concepto de paz social sin haberme documentado en esto pero lo que quiero es explicar de qué manera yo lo estoy usando en esta columna y es que al margen de que uno crezca y viva en un ambiente donde sea vulnerable al conflicto de los grupos armados al margen de la ley es decir uno puede crecer en una ciudad donde no hay bandas criminales donde no hay guerrillas donde no hay paramilitarismo o por lo menos no es como el diario vivir parte del diario vivir pero eso no quiere decir que viva en paz porque de alguna manera la el conflicto en su conjunto pues nos afecta a todos no importa en qué parte del país vivamos pero sobre todo afecta afecta digamos algo que yo considero que hemos que los colombianos en eso los colombianos estamos muy mal y tendríamos que hacer como un borrón y cuenta nueva que es que nosotros normalizamos la violencia como un mecanismo para solucionar o para enfrentar situaciones y no cuestionamos que estamos normalizando algo que no debería ser así no nos cuesta mucho trabajo discutir apreciar posiciones contrarias estamos muy bombardeados por las opiniones de la familia por lo que vemos en las redes sociales en la calle en fin de 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 posturas ideológicas alrededor de algo no y cuando de un tema de que si los motociclistas tal cosa de que si los taxistas tal otra de que si las mujeres x que si los hombres y que si las en fin hay como tantos segmentos de la sociedad y tenemos como unos prejuicios alrededor de eso que cuando emitimos opiniones o cuando nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que interactuar con personas diferentes no es y vamos de una vez cargados no vamos como con el arma lista para para disparar y no como en una posición de la curiosidad de entender un conflicto de ver qué hay detrás y yo creo que por ahí es que empieza eso a lo que yo creo que no se le presta atención que es la paz social que claro se logra con inversión social que la gente no tenga necesidades básicas insatisfechas pero también se logra como con limpiar la psiquis que nos ha llevado a que normalicemos el insulto la violencia física verbal de cualquier tipo para gestionar nuestro día a día y eso nos corresponde a cada uno de nosotros como individuos no es algo como que puede haber un tratado o sea tendríamos que firmar los cincuenta y tantos millones de colombianos que como hacemos ese tratado porque si no realmente yo creo que cualquier proceso de paz se va a seguir quedando corto y es que no tenemos sólo estos dos ejemplos que yo di o sea hemos hecho 30 acuerdos de paz grandes y chiquitos en los últimos 50 años y aquí estamos mejor en muchas cosas pero con el mismo problema transversal que es la violencia y una violencia terrible que la normalizamos o sea normalizamos realmente que se mueran niños que se mueran ancianos que recluten menores de edad o sea una cantidad de cosas que nos deberían escandalizar no nos escandalizan y creo que es por falta de paz social que empieza por nuestro estado mental la salud de nuestra psiquis que normalizó la violencia no estoy segura de si logré transmitir lo que quería decir pero bueno con esto los dejo las dejo ya está muy largo y espero que pueda recibir sus comentarios y sus ideas chau